Música ¡Gracias! 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 Si te haré vera, pues yo me lloraría contigo Si te haré vera, pues yo te haría contigo Te sueño que no te haré 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 ¡Gracias! 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 Si me lleno de ti, a tu me lleno de ti No te puedo, no te puedo Si te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo Y tú me echó un bien de amor Quítale la gente, yo te olé Un rayo Un sonido, un sonido Un sonido, un sonido Y venga a ti, lucha por 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!